Todos nos esperábamos un Nadal Sverev en cuartos de final del Open de Australia, pero Shapovalov nos ha querido decir lo contrario, vaya partidazo que se ha marcado el canadiense para derrotar a Sasha, así que en estos cuartos de final del Open de Australia vamos a tener un Nadal Shapovalov súper interesante. ¿Le conviene más a Rafa el hecho de enfrentarse a Shapovalov que a Sverev? ¿Por dónde pueden ir las claves del partido? Pues no os lo perdáis porque os lo vamos a contar todo aquí. Venga, cabecera, y empezamos. Bueno Diego, pues tenemos partidazo, tenemos partidazo en cuartos de final. Esperábamos un Nadal Sverev, es cierto, en esta ronda, pero digamos que ni se lo ha puesto Manarino fácil a Rafa en este encuentro de cuarta ronda, ni mucho menos Shapovalov a Sverev. De hecho, Shapovalov al final ha quedado derrotado frente al canadiense, así que tendremos un Nadal Shapovalov en estos cuartos de final en Australia. ¿Qué hay, José? Pues así, es un partido muy ilusionante creo yo, pleno de matices, con los dos jugadores a un nivel moral muy alto. Shapovalov vuelve a mostrar eso de lo que tanto carecía últimamente, esa consistencia táctica, mental, y hoy ha pasado por encima un esbered. A mí, seguramente, irreconocible, la verdad. Ha hecho un partido muy malo y se ha visto asumerada de principio a fin. Nadal ha sabido sufrir y creo que llega con muchísima confianza. Hay que ver el partidazo que se ha marcado Shapovalov, a mí me ha sorprendido. Es verdad que el primer partido del Open Australia de Shapovalov a mí no me dijo prácticamente nada, pero sí que lo hemos, conforme ha ido pasando ronda, lo he visto mucho mejor. Ahora hablaremos del tenis de Shapovalov, lo que se puede esperar Rafa Radal en este encuentro. Pero hablando de Rafa, en concreto, yo creo que este partido... Es cierto que Kashanov es un rival de mucha más entidad que Manarino y la victoria ante Kashanov la celebró por todo lo alto, por el pase, ese pase a la segunda semana de competición. Pero este de Manarino, ojito, porque el nivel que ha mostrado Rafa en el primer set ha sido muy bueno. De hecho, en rueda de prensa ha dicho Nadal que ha jugado muy bien, que tanto físico como mentalmente ha aguantado, sobre todo el físico. Yo le veo llegado a este punto, Diego, le veo a Nadal muy bien físicamente y yo creo que ya ha llegado a este punto, como digo, dispuesto a todo. Totalmente. Yo creo que hoy Manarino le ha propuesto jugar a un nivel de intensidad que probablemente no pensaba Rafa dar todavía en estos momentos, pero que se ha visto obligado a ofrecer, porque el nivel del francés en el primer set ha sido espectacular. Nadal se le ha visto un poco dominativo con el drive, pero es que no sabía cómo frenar ese tenis tan peculiar de Manarino. Lo más importante es que ha sabido sufrir en el tiebreak, ha sacado adelante situaciones muy adversas, con un 4-2, se ha puesto 6-4, luego ha fallado un par de jaques, el mismo Ladinto, pero en los momentos importantes estaban esos intangibles de los que nada nos hablamos, ese poderío que tienen los mejores de que al final el partido cae de su lado. Y hablando de Nadal en este torneo, yo creo que llegados a los cuartos de final va a ser un poco también como se levante, porque ante Kachanov jugó muy bien de revés, él dijo que había sido su mejor día con el revés, que no tenía sensación de fallo. Hoy ante Manarino sí que se ha mostrado un poco más fallón con la derecha, como decimos, al final es un poco ajustar los golpes, y según cómo se levante este martes, que no sé cómo se juegue el partido de cuartos de final, pues veremos las condiciones, las garantías con las que podrá afrontar ese partido, pero ante Shapovalov va a necesitar, digo, su mejor versión. Shapovalov es un tenista. Es verdad que a nivel ranking, a nivel figura, a nivel nombre, Sverev es un hombre mucho mayor, pero hay mucha gente, yo estoy leyendo mucha gente esta mañana, diciendo que Shapovalov, prácticamente diciendo que Nadal ya está en semifinales, o sea que Shapovalov no es rival para él, pero yo creo que se equivocan, ¿verdad? Se equivocan tremendamente, la mejoría de Denis es manifiesta, y Nadal va a necesitar de su mejor rendimiento. Mira, yo creo que hoy ha utilizado una variante táctica con Manarino, que también la va a tener que utilizar con Shapovalov, como es el revés cortado. El revés cortado le ha funcionado bien hoy a Rafa para quitarle potencia a sus golpes y obligar a Manarino a proponer, y creo que con Shapovalov le puede ir bien, sobre todo buscándole ese revés a una mano, que es un poco inestable en el canadiense, sobre todo cuando tiene que proponer él. Creo que va a ser un duelo en el que Nadal va a tener que adquirir la iniciativa, no se puede recluir en el fondo de pista, porque Shapovalov tiene argumentos de sobra para dominarle, y el saque va a ser fundamental. Nadal está sirviendo muy, pero que muy bien, y tiene que continuar en esa línea, porque si no va a sufrir, un montón. Pues cuidadito con esa batalla saque-resto, porque a mí me está sorprendiendo mucho el nivel que está ofreciendo Shapovalov al resto, que era uno de los aspectos del juego que más tenía que mejorar, es verdad que tiene varios puntos débiles, podemos decir, pero el resto era uno de ellos. En este Open Australia, fíjate, ante Esveré se ha llevado el 71% de segundos saques. O sea, hablamos que está atacando muy bien los segundos saques de los rivales, o sea que mucho ojito con los segundos saques de Nadal. Y ante Opelka, que es un sacador brutal, se llevó el 49% de segundos saques, lo que te habla mucho de cómo ha mejorado el canadiense en esta faceta. Para el que todavía no conozca demasiado a Shapovalov, ¿qué se puede esperar del tenis Shapovalov? Te voy a contar un par de detalles. Sabemos que saca muy bien, pese a no ser un tipo súper alto ni un pegador, pero saca muy bien, lo varía mucho, sobre todo el segundo saque, es capaz de variarlo muy bien, a sacar abierto, tanto sacar también a la línea de la T. Y pega también muy bien en Slice, es un golpe que lo utiliza mucho para ganar tiempo, al igual que Rafa, ese Slice de Zurdo que lo pega muy bien, con ese rebajo una mano que tiene. Pero sobre todo, Shapovalov es muy bueno en los rallies cortos, en los puntos cortos, es capaz de llevarse muchísimos puntos si los puntos son muy cortos. Él suele atacar mucho en el primero o segundo golpe, una vez que saca, incluso suele subir a la red para quitar tiempo al rival. Y va a ser clave para Rafa Nadal el hecho de alargar los puntos lo máximo posible. Lo que tú has comentado de pegar mucho Slice para que Shapovalov pegue muchos más golpes de la cuenta para que no se vaya hacia la red, porque cuando los rallies se van a más de ocho intercambios, Shapovalov comete muchísimos errores, que es donde realmente está la sangre de su juego. Sí, totalmente. Yo es verdad que aprecio en Shapovalov una mejora en el orden táctico, aquí hablamos mucho de que es un jugador con todos los recursos técnicos, pero que quizás tener tantos recursos le hace precipitarse muchas veces en la búsqueda del golpe ganador. Ahora está más ordenado, está jugando con más margen, está subiendo a la red mucho mejor de lo habitual y es verdad que ante Nadal necesitará de su mejor versión. No hay que irse muy lejos para analizar el último enfrentamiento. Para mí fue uno de los mejores partidos del año de Nadal en el Máster Milderdoma. Ahí supongo que lo íbamos a ver ahora. Y fue un partido muy apretado que se definió por detalles y en el que Shapovalov jugó muy bien, muy profundo, muy agresivo. Nadal tuvo que hacer de todo para frenarle. Como vemos, tiene un gestuje favorable Rafa de 3-1 y el último se encontraron de forma oficial en lo que tú comentas en Roma, que fue un partidazo. Pero hay un encuentro mucho más reciente, de hecho en Mubadala, en el pasado mes de diciembre, se encontraron los dos y se llevó el partido Shapovalov en el super tiebreak que hubo en el tercer set. La verdad que es una exhibición, pero te dice un poco de la igualdad que hubo entre los dos, porque al final fueron set iguales y decidieron el super tiebreak. Como decimos, Diego, yo creo que va a ser un partido bastante igualado. Es verdad que a Rafa le viene mejor este rival que el que le podía venir, que era Sacho Sverev. Pero aún así no se tendría que confiar en nadie porque Shapovalov es un tenista brutal y que ya ha hecho semifinales en Wimbledon el año pasado. O sea, que es un jugador que ya sabe jugar lo que es este tipo de partidos. Y hay otro factor muy interesante, que es zurdo. No es habitual jugar contra zurdos. Nadal va a jugar contra dos zurdos de manera consecutiva. Y bueno, vamos a ver, porque ahí es verdad que el drive de Nadal pierde un poquito de eficacia a la hora de buscar lo que ahora va a ser el drive de Shapovalov. Es decir, además de jugar con mucho paralelo, creo que Nadal va a tener que estar muy fino con el drive paralelo, que es el golpe. Yo creo que el termómetro de su tenis, ¿no? Cuando está con confianza es capaz de desbordar con el drive paralelo. Y aquí va a ser más importante aún porque coge el ODB de Shapovalov, que encima es a una mano. Exactamente. Y normalmente Shapovalov también sufre mucho con la variación de alturas. Y va a ser clave el revés con spin o el revés cortado de Rafa para avaliar un poco la altura en el revés de Shapovalov. Va a ser un partido, en definitiva, bastante atractivo. Y yo creo que vamos a ver un partidazo y va a ver que nos encontramos en esa ronda. Pues Diego, partidazo que tenemos aquí. Gracias por el análisis. Y chicos, como siempre, decimos aquí en comentarios lo que pensáis de este partidazo. Y nosotros nos vemos en más vídeos. Chao. Muy bien, chao. Gracias.